Hay que hacerse con el balón, es que de la fuente, por Dios. ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Pide a ver! Es que le dejan. Claro, es que le dejan. Y no tenemos ese control que nos hace falta. Vamos a romper el equipo, vamos a hacer una jugada de mierda. ¡No, no, no, no! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Por fin, joder! ¡Joder! ¡Sin manos, coño! ¡Fuera! ¡Quítanos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cagón, Dios! ¡Por ese balón! ¡Ese ha salido! ¡Vamos! ¡Venga, por ella! ¡Va, venga, va! ¡Va, por ella! 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 ¡Puto Braille, hijo de puta! ¡A ver! ¡Intentad hacerse con el balón! ¡Joder! ¡A ver, participa! ¡No lo dejes de votar, coño! ¡Eso es! ¡Meira! ¡Meira! ¡Es un buen balón! ¡Hombre! ¡Cuidado, Mario! ¡Hablarle, coño! Eso es lo que no podemos. Eso es lo que no podemos permitir. Eso es lo que no podemos permitir. Eso es lo que no podemos permitir. ¡Me cuido! ¡Hombre! 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 ¿Qué es el dragón? Este es un teatro. ¡Ah, amigo! Otra bola. ¿A quién le toca por esa bola? Lo ha atinado. ¡Poder, madre! Otra vez. Ok, vete. Bien, Javi, bien. Bien, Javi, bien. Bien, Javi, bien. ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¡Más fácil! Coloca el balón, coloca el balón, bien. Escucha, ¿por qué...? ¿Por qué no golpeas a...? Vale, 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 nada. Te iba a decir... Venga, venga. ¡Hombre, venga, venga! ¡Hombre, venga, venga! ¡Hostia Bel, por Dios! ¡Ya te venga el calentamiento, tío! ¡Vétete mal, Mario! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme! ¡Fuera! 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 Algo le pasa a la del que no está... ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!